¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Hoy estoy muy feliz porque... Porque por fin les estoy grabando un video desde hace... ¿Quién sabe cuánto tiempo que no lo hacía? Tengo una buena suerte de que ahorita afuera de aquí de mi casa están teniendo una fiesta. Entonces creo que van a poder escuchar la música y todo eso. Y también se escuchan un poquito de eco es porque apenas estoy acomodando este cuarto. Solo tiene mueble de la ropa y unas cositas más y ya. Disculpenme si les molesta pero pues ya les voy pidiendo más cositas. Pueden ver, hoy no tengo nada en la cara. Lo que significa que nos vamos a arreglar juntos. Me llegaron unas cositas que pedí en AliExpress desde hace como 3 meses. Que creo que les dije por el canal de vlogs que iba a pedir, ¿se acuerdan? Les juro que dije no, esto ya jamás en la vida me va a llegar. Que de hecho aún no me llegan otras cosas. Están estas, así que pues con esto será suficiente. Entonces les voy a decir lo que es. Hoy apenas acabo de acomodar todo, todo, todo aquí sacando todo en las cajas. Entonces no sé dónde está todo bien. Así que antes que nada, déjenme agarrarme un cabello. Y no venía a instalarme en internet. Así que estoy como que sin nada, nada que hacer. Es súper tarde, no sé cómo las 6, aunque no he llegado. Así que dije voy a ponerme a grabar, tengo ganas de grabar. Voy a aprovechar mis ganas. Voy a empezar poniéndome esta BB, no es BB Cream, ¿qué es esto? Bueno, sí es BB Cream. Y en parte me arrepentí de comprarla y en parte no. Este me costó, lo compré en el aeropuerto de Cancún ya cuando nos veníamos. Y me costó como 300. Después dije mejor hubiera comprado una base cubriente bien de MAC que había, pero estaba más lejos y la verdad ni me acordé. Esta me gusta, pero no me gusta porque es de estas. Que le aprietas y aquí te va quedando el producto. Lo vas poniendo. Siento que el color está un poquito más fuerte de mi color. Aparte es como les digo BB Cream, entonces no cubre tanto. La parte está como muy, pues no grasosa, pero no deja el efecto mate o algo así. ¿Me explico? Siempre me he querido unas de estas. Una como basecita de estas. Tenemos esta semana ya cambiándonos, pasando las cosas. Llega a la nueva casa, estoy muy feliz. Y saben que no ha habido vlogs, la verdad es que no he tenido nada de tiempo. Estoy trabajando en otras cosas. Aparte pues ya saben que les había dicho que pues no iba a grabar mientras yo estuviera en mi casa. Y honestamente no sé si ahora también voy a grabar porque literal no tengo tiempo. O sea, ya me salgo temprano en la mañana. Llego como a las, no sé, tal vez dos de la tarde. Algunos otros días también trabajo por la tarde, entonces no estoy aquí como antes. Eso me hace feliz, saben, como que también me hacía falta. Pero obviamente también hay que salir a hacer los videos. Lo que me gusta es que donde estoy trabajando, porque estoy trabajando en dos lugares diferentes. No trabajo sábados ni domingos, entonces los sábados los puedo agarrar totalmente para hacer videos. Honestamente nos tardamos muchísimo en encontrar un lugar porque lo queríamos pues no lejos de donde trabaja Ángel. Ayer ya en la noche la pasamos aquí. Y yo hoy desde que me desperté estuve acomodando, limpiando, sacando esto, aquello. Todo el día, literal todo el día. Pero pues parece que ya, ahí ya terminé más o menos. Bueno, me voy a poner el polvo. Esta esponjita la compré en Sephora ya en Playa del Carmen. Me gusta, pero yo pensé que también se iba a hacer como la Beauty Blender. Moja y se esponja, pero no. Y la verdad es que ya la Beauty Blender, o sea, se me hace un gasto innecesario. A pesar de que yo tengo años, años queriéndola. Cuando estaba allá en Playa en mis estadías al principio de este año, la vi que costaba como $350 o algo así. Y esta vez que fuimos Ángel y yo, traen $500 y tantos. O sea, como que, ah, no, gracias, no voy a gastar tanto dinero en una esponja. No sé qué quiero hacerme en los ojos. Miren, tengo la Naked Basics, que no la he usado. La palitita que encargué. Y esta me costó como unos $60 pesos mexicanos. Hoy, por cierto, estoy pensando muy seriamente en ir a que me pongan extrunciones de pestañas. Pero, no sé, le pienso mucho, me da como que cositas, ¿sabes? A ver qué sabe. Si le pongo el negro, no pasa que lo arruine, ¿cierto? Oigan, por cierto, antes de que se me olvide, porque les digo que las últimas semanas he andado como loca entre una y otra cosa. Hay un montón de videos que tengo que hacer de muchas cosas que me han estado mandando. Me acuerdo que estábamos haciendo... Ay, no me está gustando. Bueno, pues vean. Estábamos haciendo un sorteo con la página de King Siniestro. Bueno, me dijeron que se iba a alargar más el tiempo, porque hubo muy poquitos likes. Entonces, vamos a volver a hacer el sorteo, pero ahora internacional. Así que, las que ya habían participado, no se preocupen, que todavía están participando por los premios. Las posibilidades de ganar, porque van a dejar más comentarios. Y a todas las demás que no son de México, que sean de otra parte del mundo, pues ya van a poder participar también. Entonces, muchísimo mejor, ¿no creen? Así que, aquí les voy a poner el video de las cosas. Y ahí también les voy a poner lo que tienen que hacer para entrar al sorteo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Pues una disculpa a todos los que estaban esperando los resultados. Es que, de verdad, Dios mío, he estado súper, 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 súper ocupada. ¡Ay, no! Yo no les conté, ¿verdad? Creo que no les conté. Hace como una semana, más o menos. Aquí en la... esta que hay otra negra, tal vez esta... Pigmente un poquito mejor, este... Oh, mandó un mensaje de WhatsApp al grupo de mi familia. ¿Ay, qué creen? Que la señora de enfrente de una vecina perdió a Doggy, nuestro perrito. Y yo, ¿qué? Que nos siga a todos lados. Y hay muchas veces que vamos a visitar a mi abuelita. Y él se sube a los cam... O sea, al camión que lo lleva mi mamá con ella. Él ya sabe que era el camión, que subí, que bajaba y así, ¿no? Pues, siguió a la vecina. Y la vecina lo subió con ella. Pero al bajar lo dejó, o sea, lo abandonó. Pues, mi pobre perro se perdió porque, pues, no tenía ni la más remota de donde estaba. Pues, ya cuando mi mamá me dijo, ya era súper tarde. Eso fue en la mañana, como a las 7. Ya que supimos nosotros, pues, ya era tarde, ya era como a las 5. Y yo, bueno, pues, quién sabe a dónde se fue, ¿no? Ya pudo haberse ido por mil lugares diferentes. Ahí me tienen a mí llore, 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 llore por mi perro. No me lo imaginaba solito, ahí en la calle, no sé. Y al siguiente yo salí a buscarlo, por donde se había perdido, por donde lo encontré, salió a mi mamá. Y dije, no, pues, ¿qué hago? ¿qué hago? Y ya se me ocurrió poner en el Face, ya saben, el de se busca, bla, 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 bla. Y así pasó como un día y medio, más o menos, sin saber nada. En la tarde, a casi los dos días, me llaman y me dicen, oye, llamo porque vi una publicación de un perrito que saqué. Y dijo, creo que yo lo tengo. Y yo, ¿en serio? Pues, sí, mía, te voy a mandar unas fotitos. Entonces le dije, mire, si gusta, vea, porque mi perrito no puede mover la cola, porque lo atropellaron y nosotros lo adoptamos cuando lo encontramos ahí atropellado. Le dije, sí, me dijo, sí, la tiene quebradita. Y ya pues me mandó las fotos y sí era. Y ya pues fui por él. Lo recogí y no, hombre, se vuelve casi loco él ahí recibiéndome. A mi mamá no se la creía. Pero imagínense, la verdad que yo me molesté mucho con lo que hizo la señora. Fue como que, la persona hace eso, ¿saben? O sea, ¿quién en su sano juicio lleva un perro y lo deja ahí diciendo que va a volver solo? Ok, este, déjenme hacerme las cejas. Y ya que se va a volver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos labiales de Colourpop Creo que había pedido dos y dos sombritas Pero solo me ha llegado este Y es literal un megaclón Porque todo se ve exactamente igual Lo único que no me gusta tanto Es que al ponértelo Se siente como un producto, ¿me entienden? No como un labial o algo así, no sé Es lo que no me gusta No tanto como químicos, pero sí cosas, ¿sabes? No sé Está bien... ¿Cómo se puede decir? Líquido, o sea, súper, súper líquido No sé, honestamente, cómo sean los de Colourpop Iba a grabar un video Compras acumuladas Que les digo que tengo como que un millón de videos Que tengo que hacer No sé por qué ya está oscureciendo Es que hace tanto que no hablábamos Que siento que no les he contado nada Los vlogs, les digo, no sé, honestamente Si vayan a volver o no Honestamente ya ni ganas me quedaron De los últimos videos que ven como que hasta acá De los comentarios Me sirvió como de desintoxicación El dejarlos por un tiempo Y ahora ya no sé si quiero otra vez Volver a hacerlos Aparte de tiempo La verdad no sé Pero bueno, ya me voy a despedir Muchas gracias por estar aquí conmigo Por acompañarme A maquillarme Me encantó el maquillaje Pero tampoco me disgustó tanto Entonces Recuerden darle like al video si les gustó Si quieren ver más videos De mí platicando con ustedes Suscríbanse si es que no están suscritos Ya saben que los quiero un montón Mil gracias por seguir aquí Espero ya estar subiendo como que más seguido videos Estoy muy feliz Les mando un millón de besos Y nos vemos pronto en el siguiente video ¿Ok? Bye Bye